Fue un saqueo. Entonces, tenemos que terminar de poner orden y sí, tienen que haber negocios en México y no hay ninguna prohibición, no hay ningún obstáculo para invertir en México y para hacer negocios en México con ganancias razonables, no atracar, no robar, cero corrupción, no, desaparecer el influyentismo por completo y vamos a llegar a acuerdos, pero se tiene que poner orden y tenemos que rescatar nuestras empresas públicas, Pemex. Petróleo es la sangre de México, petróleo es la sangre de México. Es la historia de nuestro país. Petróleo se descubre, se empieza a explotar en San Luis Potosí, en la Huasteca.